¿Cuáles son las disposiciones administrativas? ¿Cuáles son las disposiciones administrativas? ¿Cuáles son las disposiciones administrativas para nuevas colonias que se quieran aplicar esta de enrejarse? No, actualmente solamente es esta la última que ha tenido problema, es las granjas me parece la que tiene esta situación, no se han hecho más solicitudes, en caso que se hagan con todo gusto vamos a reportarlas por ahí a través de los medios de aquí de nosotros, de nuestros medios, o en su caso también generar una entrevista con el área correspondiente. ¡Suscríbete al canal!